Andrés Sandoval, un joven actor con gran trayectoria en el medio audiovisual, estrenó su primer cortometraje Resurrección en el Festival de Cine de Canes, recibiendo los mejores comentarios de parte del exigente público. Smarbechtani es una palabra polaca, traducida al castellano significa resurrección, surge de un pequeño fragmento de Resurrección de Tolstoy, lo llevo a un personaje, un escritor que está traduciéndolo del ruso al polaco, su esposa, Alina, lo atiende todos los días con mucho amor, con mucha entrega, incluso casi que con devoción, para al final darse cuenta que su esposo nunca existió, porque murió hace más de 15 años. Este talento colombiano, reconocido en el país por sus múltiples interpretaciones en la televisión y las tablas, incursiona ahora en la dirección. Una historia de la vida real, en un ancianato en Bucaramanga, estábamos visitando la abuela de mi pareja en ese entonces, Pilar Gómez, quien ahorita es la encargada de la distribución del corto y fue una de las protagonistas con Ania Novitska y Rubén Di Pietro del corto. Fui como al lobby del ancianato y llegó una señora con unos rasgos muy europeos, Nina, unos 74 o 75 años y me ofrecía una taza de café, le dije que muchas gracias, muy lúcida. Entonces me decía voy a atender a mi marido y ya vuelvo, entonces yo pensé que ella estaba visitando a su marido o que estaban ahí los dos. Tres veces me ofrecía el café y hablaba de su marido, le pregunté a una enfermera, ¿qué pasa? ¿Mi café? Yo tengo, ya quiero un café. Y la nena me dijo, no, ella nunca te va a traer el café, su marido murió hace más de 15 años, ahorita va a salir al jardín con unas tijeras inexistentes, a cortar flores inexistentes y regalárselas a su marido, que es el aire, y va a hablar y le vas a ver los ojos. No, eso fue brutal, brutal. Este es uno de los adelantos de lo que trae el Festival Internacional de Cine de Santander, que contará con la presencia de importantes invitados de la industria cinematográfica y donde cada uno de ellos compartirá opiniones con los asistentes al certamen.